Este martes 10 de octubre, la máquina amarilla tuvo la victoria al derrotar 1 por 0 al Atlético Bucaramanga por la fecha 16 de la Liga Colombiana. El único gol del partido llegó al minuto 84 con la pelota quieta. Desde un cobro de tiro de esquina, el defensa Alfonso Zimarra metió un gran cabezazo dejando al arquero sin opciones de alcanzar el balón. César Torres, entrenador del equipo petrolero, habló en rueda de prensa sobre el desarrollo y el buen resultado del compromiso contra los Leopardos. Porque lo canté antes de que sucediera, le dije a Leo que ahí venía el gol, lo sentí y así fue. Se lo merece también un gran chico, recién es padre y dicen que los niños vienen con el pan de bajo el brazo y que Dios le bendiga a la niña, lo bendiga a él y hoy la bendición de él nos da tres puntos. Sí, quedan cuatro fechas a muerte, a competirlas a cada pelota como si fuera la vida. Digamos que hoy quizás con 29, 30 puntos se puede clasificar, pero esto yo creo que la tendencia la marca cada fecha. Por otro lado, creo que este equipo quiere más, este equipo es ambicioso, este equipo viene teniendo una temporada extraordinaria. Desde que estamos acá hemos superado momentos críticos, hay hombres con mucha nobleza y con mucha capacidad. Eso lo disfrutamos hoy, tenemos 25 puntos, somos sextos y queremos estar pegados de arriba de los cuatro, que es el objetivo que nos hemos planteado, porque estemos más cerca de los cuatro, jalonea todos los objetivos. El centrocampista Santiago Orozco comentó que durante el terreno de juego el equipo creó definiciones para marcar el gol de la victoria. En la tenencia del balón en el primer tiempo nos costó porque no estábamos encontrando los espacios, pero desde el banco y nosotros desde el terreno de juego hablando y tratando de solucionar nosotros adentro, encontramos la vía para sacar el balón y ya posicionarnos en campo de ellos y de ahí nosotros manejar los ritmos del partido. Con este triunfo Alianza Petrolera suma tres puntos, alcanzando el sexto puesto con 15 puntos.